Música Vamos mayores, en general digo, buenas noches everybody Menos mal que fumamos mentolado Nos parece que Manet y Monet es mucha casualidad No sería el mismo que nervioso Acabamos de llegar de un viaje, hemos estado 15 días en París, en el centro, en Montmartre En una casa rural Bueno, nosotros vivimos aquí al lado, en la ciudad árabe, en Alcorko Y decía que nos gusta como actividad cultural principal y única para la tele Nos encanta la televisión La verdad, que electrodoméstico Es mi interés, esta expedición típicamente en Alcorko un extranjero Un serpa, menos mal que el serpa al final, fíjate, al final era vegetariano pero era buen tío O sea, eh... Una típicillada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!